¿Qué es? Quiero darle la bienvenida aquí a mi amiga Josefina y Pepe. Bienvenidos, ojalá y en verdad sigan viniendo aquí a acompañarnos a las noches de luna. Y pues yo traía algo también medio, bueno, no triste, algo tenebroso. Pero de repente lo cambié. Ahorita hace unos momentos se me ocurrió algo que pues aquí va. Y está dedicado a mi padre. Hermosas orquídeas de bellos colores, renuevan mis sueños, no tengan temores. Si el fuerte viento agita sus verdes tallos, seguirán hermosas. Te dedico padre el dulce perfume de una orquídea hermosa. Gracias.